La champeta y el merengue se unen en la nueva canción de Dani Marín junto a John F. En La Celosa es el título de esta canción que pondrá a bailar a todo el mundo. La Celosa es una mezcla de champeta con merengue que yo había querido hacer hacía rato. Como yo canto merengue y no canto champeta. Entonces tenía que buscar un artista importante de la champeta. John F. me parece a mí que es el hombre, a pesar de ser el más joven de toda la camada de artistas de champeta, me parece que es el que más tiene proyección con el respeto de que se merecen todos. Pero a mí es el que más me gusta. Entonces hicimos una fusión con una canción de él que se llama La Celosa. Y bueno, es una canción que habla de él. Busca una mujer que me quiera, pero que no sea tan celosa, porque la que tenía lo era. Ya no quiero saber de esas cosas. 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 Gracias.